De tus labios Que vean despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tienes bien clavado y claro Por ti de cotono hasta la manera Que tengo de fumar Bueno eso fue mentira poquito no más Si acaso alguno que otro parece estresar Me tienes bien clavado y con dos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verde Si tú en la cama la pillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de ojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más Que en mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado y claro Que no es cuento No hay por qué mentir De si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verde Si tú en la cama la brillo de tu mirada Me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de ojitos de color de miel Por un dame rejos compadre